Cuando el cielo deje de llorar, los voy a buscar, los voy a encontrar. ¡Alioto, ¿dónde está? ¡Alioto, son las calles de mi tierra en libertad! Yo cuando miro el nombre de Arioto, me siento triste, pero la beso orgullosa. Porque la gente sabe por qué lo mataron y cómo lo mataron. Y la tristeza, ¿verdad? Porque se sabe que ahí está el nombre, pero no está él. Ana Luisa experienced the death of Alioto 27 days after giving birth to their son, Rabin Granat. Yo no aguanto mucho, no puedo respirar. Alioto López, a 20-year-old law student at the University of San Carlos in Guatemala, was fatally shot and beaten on the 11th of November, 1994, by the Immediate Reaction Force, an anti-riot unit composed of army and national police forces. Yo estaba viendo televisión esa noche. Puse las noticias y cuál fue mi sorpresa cuando yo vi que un grupo de policías estaba disparando a diestra y siniestra. Pero nunca me imaginé lo que estaba sucediendo. Al rato vi a un joven que estaba tirado en el suelo y posteriormente vi que lo estaban golpeando brutalmente. Entre varios policías lo estaban pateando y golpeándolo con objetos, con palos y todo eso. Pero aún no sabía que era mi hijo. Y ni aún así lo creía hasta que vi que lo levantaron en una camilla y ahí sí lo reconocí bien porque él ahí se puso del lado y dio la cara a las cámaras. El día 11 el ex presidente de la república, que también fue ex procurador de los derechos humanos, dijo que iban a utilizar cualquier tipo de forma para reprimir a cualquier persona que estuvieran alterando el orden público en la ciudad de Guatemala. Y creemos que les dio luz verde también en ese caso para que los ministros se tomaran sus derechos y permitieran de que dispararan a la vez en contra. Las cámaras vinieron desde los niveles más altos del gobierno. Sí, eso definitivamente que así fue. Creemos que hubo todo un plan. La investigación de la ministra pública confirmó que las órdenes para disparar habían venido del ministro del interior en ese momento, Danilo Parinello Blanco, el vice-ministro, Col. Alfredo Mérida, y el presidente de la Policía Nacional, Salvador Figueroa. Es un caso muy delicado, yo lo sé, pero para mí es un reto. Un reto porque tengo que poner de mi parte todos mis conocimientos, toda mi experiencia y salir adelante. Y yo sé... El presidente de la policía actúa como el investigador principal en un caso. Este es el caso. Tanto los jueces como los fiscales corren peligros serios y ciertos porque en Guatemala muchas de las amenazas se cumplen. Y de eso tenemos antecedentes muy explícitos. Así que para trabajar en el sistema de justicia guatemalteco hay que tener muy claro los riesgos que se corren. El mayor problema es que cualquier persona que intenta regalar contra el ejército se termina muerto. Y muchas personas nos escudamos a veces en nuestros temores en que una llamada por teléfono es suficiente para que ellos tengan temor. Y es el reto, es el reto que nos ha tocado vivir a nosotros los guatemaltecos de que no debemos dejarnos amenazar ante nada. Y si estamos siendo acosados debemos denunciarlo inmediatamente. Si pudiera mi pensamiento influir en la humanidad cambiaría las balas por sonrisas. Si pudiera, cambiaría los golpes por estrechones de mano. Cambiaría las minas por piñatas para los niños. Cambiaría los hipócritas por sinceros. Pero esto es una utopía. Cambiar muchas cosas cambiaría el mundo.